Aldi nos ha retado a hacer una receta con sus productos y nosotros hemos elegido la ensalada de verano que más nos gusta. Y estos son todos los ingredientes que necesitamos para la receta. Vale, yo te digo cómo se hace, pero lo haces tú. Pero tienes que hacer caso. Te hago caso. Lo primero que tenemos que hacer es ir cortando las verduras. Vale. Pero no hay estilo raja. O sea, quiere decir más chiquito, ¿no? Chiquitito, eso es. Aquí llorera con la cebolla. Pues tengo un trucazo. ¿Cuál? Si pones un papel mojado aquí al lado... ¿No llorará? A ver. ¿Eh? ¿Es verdad? Qué fuerte. Ahora echamos los garbanzos. Genial. Así, como un poquito, ¿no? En plan... Ya, ya, ya. Así, genial. Yo voy preparando la salsa. Venga. Vale, pero que no pique mucho. No te preocupes, que no pica. ¿En serio? Sí, sí, sí. Entonces, Sergio, que no piquen, ¿no? Para la derecha necesitamos fresa, vinagre, aceite, pimienta, miel. Trituramos muy bien. Vale, echamos los damames. Unos poquitos de frutos secos. Y ahora colocamos nuestra ensalada en una hoja de lechuga. Ahora solo queda disfrutar y comer tu ensalada favorita. ¿Ves qué tal? Chin, chin. Unos poquitos de frutos secos.